Me llamo Joaquín Pazó Córdoba, tengo 10 años y estudio en el Colegio Salesiano Don Bosco de Piura. Lo que me motivó a participar en este concurso es tener la oportunidad de dar a conocer un mensaje sobre los cuidados del agua potable y así crear conciencia para su buen mundo. No me quedo callado, soy un niño valiente que quiere cuidar nuestro medio ambiente. Cuando menos lo sospeches, cuando menos lo imagines, el agua se agotará para todos. Y te lo digo a los gritos, no gastes más el agua innecesariamente. Pues no sabes quién la quiere, pues no sabes quién la usa, simplemente no la gastes más. No, yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo con agua, juro que vale la pena si reutilizas el agua que gastas. Una señal de destino, no me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Si vas a lavar tus dientes, tan solo una tacita de agua usarás. Y si tomas una ducha, que sea por corto tiempo, así ahorras este líquido elemento. Que necesitamos cada día, porque estamos a un paso de quedarnos sin el agua. Porque la naturaleza necesita nuestra ayuda desde aquel momento en que nací. No, yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo con agua, juro que vale la pena si reutilizas el agua que gastas. Una señal del destino, no te canses, no te rindas, siempre cuida el agua. Esta canción es para que recapacitemos. No te detengas, pase lo que pase, cuídala. No, yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo con agua, juro que vale la pena si reutilizas el agua que gastas. Una señal del destino, no te canses, no te rindas. No te canses, no te rindas. No te rindas, siempre cuida el agua. Por favor, cuidemos el agua. Es vida.